Música Primero que para todo bombero cuando ingresa a la compañía Una de sus aspiraciones, además de ser bombero y graduarte Es ser jefe de la compañía No todos podemos llegar a esto, pero todos luchamos Y hay muy buenos bomberos en esta compañía, muy profesionales, capaces Y yo cumplí mi sueño el año pasado de ser jefe de esta compañía Realmente fue un honor Y más aún porque he comandado esta compañía en los 75 años Tenemos permanentemente cerca de 110 bomberos Cubriendo servicio en forma permanente Como anécdota, nosotros tenemos guardias de 30 bomberos 10 semanas que es ilógico creer que puede pasar Tenemos guardias de 30 bomberos ¿Qué significa? Que hay un compromiso de cada uno de los bomberos en Piraflorinos Y eso se logró gracias al esfuerzo, trabajo, dedicación Que ellos ven que sus comandantes y su jefatura se preocupan por lo mejor Que tengan las mejores herramientas Estos equipos de protección personal que son lo último en tecnología Que es un sueño para cualquier bombero del mundo Lo tiene un bombero de Miraflorino, un bombero de un distrito Y eso los bomberos lo entienden Y ellos lo retribuyen eso, no solamente equipos, sino las máquinas Y eso lo retribuyen ¿Cómo? La única forma que tiene el bombero de retribución es venir a cubrir servicios Desde que se fundó la compañía Por ejemplo, yo les comentaba La primera bomba contra incendios que generaba espuma para incendios de hidrocarburos En el Perú llegó a la Miraflores ¿Pagada por quién? Por la Municipalidad de Miraflores Este terreno, nosotros lo quisimos comprar con fondos propios Pero no nos alcanzó la plata porque era de todo lo que ponían Y fueron de la Municipalidad y el alcalde pagó lo que faltaba del terreno Que era más de la mitad y se logró conseguir ese terreno Después vemos el cuartel, por ejemplo Un pabellón fue hecho por el Comando Nacional Y el otro pabellón fue hecho por la Municipalidad de Miraflores A tener un cuartel de ensueño con las mejores máquinas del mundo Y lo último no sabe el alcalde con fondos propios Esto es equipo de protección personal Eso habla mucho de la unión Y del compromiso que tiene la Municipalidad Los vecinos y el compromiso del bombero en cubrir servicios La segunda entidad que donó camiones contra incendios Después del distrito de Miraflores fue la región Callao Entonces eso habla de cómo lo que nació acá se replicó Y hasta ahora sigue replicando en muchos distritos, ciudades, regiones Entonces Miraflores es un ejemplo de trabajo conjunto Entre una compañía de bomberos vecinos y bomberos comprometidos Una de las estaciones que más sale es la Miraflores 28 Donde muchos años hemos sido los primeros Ahora estamos también liderando Conjuntamente con la Lima Cuadro estamos liderando el tema de respuestas a emergencias ¿Y por qué? ¿Y eso a qué se debe? A que tenemos buenas máquinas La Municipalidad de Miraflores nos contrata tres choferes rentados Nos da tres choferes rentados Tenemos tres enfermeras con el dinero que mensualmente nos da la Municipalidad de Miraflores Entonces al tener gente operativa y los bomberos voluntarios Estamos en servicio las 24 horas del día, los 305 días del año Entonces ¿qué nos permite? Estar operativos Por eso es que salimos a todos lados A veces llevamos el nombre de Miraflores a otros distritos Y mostramos que la compañía de bomberos de Miraflores Hace honor a ese compromiso del alcalde y de sus vecinos Tal vez salimos de fuera del distrito Pero llevamos el nombre del distrito Y con mucha honra y mucho honor y profesionalismo Que es lo más importante Lo que pasa es que nosotros no solamente tenemos incendio Como tú dices Por ejemplo salimos a accidentes vehiculares Con una unión de rescate con los mejores equipos que hay Es la más equipada del Perú La de Miraflores Comprada por los vecinos Así es Entonces nosotros salimos a rescate Atrapados en ascensores Emergencias médicas Atropellos Emergencias con materiales pliados Fugas de gas Realmente salimos a diversas Diferentes tipos de emergencias Donde necesita el vecino O donde necesita alguien Ahí estamos nosotros Lo primero es Agradecerle Por ese apoyo permanente a la compañía de bomberos de Miraflores Y lo otro Que no duden Que su bombero de Miraflores Siempre va a estar comprometido Y presto a ayudarlo Y muchas veces arriesgando su vida En forma voluntaria Pero entendiendo que nuestra función es esa Ayudar cuando necesitan Bueno, primero que se necesita para ser bombero es Yo creo que el bombero de Miraflorino Y yo respeto muchas entidades Pero yo creo que en el bombero Es una persona con valores Personales y humanos bien claros Especialmente el valor del servicio El servicio es Acá es Es servir Acá no nos servimos Acá servimos A todo el que necesita Entonces yo creo que el que quiera venir Tiene que venir a pensar Que acá viene a dar A dar todo lo que puede Para ayudar al prójimo Son 75 años de trabajo ininterrumpido De servicio a la comunidad De ayuda al prójimo En todos los momentos Hasta cuando hubo el terremoto de Pisco Los bomberos de Miraflores se pusieron de pie Fue una delegación del bombero de Pisco Y otros nos quedamos acá Dando el doble de tiempo Para mantener la compañía operativa Entonces eso es lo que le pido A todos los que vienen acá Ese compromiso Y recuerda que esta es una compañía hermosa Y ser bombero de Miraflorino Es un honor Estar acá dentro El ingresar es un honor Para nosotros Para todo el que está acá Y siempre trabajen por su compañía